Miento. Si quieres comprar tus boletos a través de superboletos.com porque seguramente te van a encantar las canciones, los éxitos de Rey que siempre han sonado a través de la radio y seguramente también en las redes sociales ya se comparten los flyers o los carteles de este concierto. Si tú quieres comprar tu boleto en algún punto disponible, bueno, pues consúltalo justamente en este cartel porque ahí están los puntos de venta autorizados para que puedas conseguir tu acceso en el mejor lugar que es el auditorio de la EXA. Así es, yo estaba súper emocionada ayer aprendiéndome todas las canciones de noviembre. Sí, y oye, que la maestra de no sé dónde te preguntó si vamos a regalar boletos. Ay, sí, a ver, todavía no sabemos si vamos a regalar. Así que sigan pendientes del programa. Estén pendientes. Sigan pendientes del programa. Oiga, pues yo quiero mandarme un saludo muy especial a alguien bellísimo que hoy no pudo estar con nosotros, pero donde quiera que esté, te mandamos un beso. Robin Corona, gracias, de verdad que todos los días, excepto hoy, nos dejaste muy bellas y sé que vamos a sufrir el lunes sin ti porque eres un gran profesional, así que te mandamos saludos y la recomendación es que sigas sus redes sociales para que sepas de su trabajo porque es una persona muy profesional y además de eso, pues maquilla paquetes de novias, también si tienes algún evento especial, además de eso, hace cortes de cabello como lo hizo con Aurora, cambios de imagen, maquillaje. Ahí lo puedes localizar en Avenida de las Epias, número 118, Colonia Olímpica. Ahí tienen las mejores recomendaciones para hacerte porque ya lo comentaban ustedes anteriormente. Si de pronto quieres comprar un maquillaje, te voy a decir cuál es el mejor para tu piel. Sí, es súper dadivoso, la verdad es que normalmente a veces los maquillistas son un poco celosos de lo que utilizan y no te guían, pero no, Robin, se ha portado muy lindo, no compren esto, les recomiendo esto, que bueno, si tienen alguna duda y con Robin. Además también está súper trabajando porque tenía un grupo de graduadas, entonces iba a estar súper prendido ahí maquillándote. Bueno, ¿saben algo? También quiero, bueno, más bien saludar a la gente que nos escribe a través de las redes sociales. Elínes Alvarado dice saludos al estudio, nos encanta el programa, también te las hermanas Alvarado. También saludos a las y los conductores, súper guapos y guapas, me encanta tu buen día, dice, sus temas son muy interesantes. Besos, bueno, pues muchas gracias porque para ustedes es el programa. También Sandra Fernández dice, Azael, ya te estamos esperando con un pastel o algo, bueno, compañeros de Azael, el artista plástico que recién acaba de estar en entrevista. Pues muchas gracias a ustedes. Oigan, ¿y ya están listos para sufrir? Sí. Sí, yo le quiero mandar saludos a Claudia que nos está viendo, yo creo que de una plaza parque que está, una plaza que se llama parque que está por aquí cerca. Muy serpita, claro. Ella normalmente siempre nos ve y a Caro García que nos ve desde México, así como Cady Nukes que nos ve desde Guadalajara. Muchas gracias. Un beso guapas y gracias por estar al pendiente de este programa. ¿Más saludos? No, no, no. ¿Listo? Vamos, vamos. Bueno, es momento de irnos a nuestro reportaje, lo mejor de la semana. Si quieren reír aquí en Tu Buen Día, pues chequen este video. Nos queremos ver. Oye, Farid, cuéntame de este lugar que yo estoy maravillado de conocer, que es el Museo de Filatelia. ¿Cuándo fue que tuvieron la idea o la intención de crear un espacio dedicado a la Filatelia? Bueno, Jesús, te cuento. Bueno, pues el Museo de Filatelia se inaugura el 9 de julio del año 1998 y bueno, pues actualmente tenemos 18 años, estamos ya casi por cumplir los 19 años. Tienen muchos espacios aquí en este lugar y creo que uno de los más esperados para la gente que visita es este, donde vienen y se toman muchas fotografías. Ok, lo prendo de nuevo a ver. Claro que sí. ¿Quién sabe qué energías traen? Sí, eso también le voy a preguntar. Es la segunda vez que lo enciendo y la segunda vez que se apaga. Sí, porque hay energías negativas. O al 0800-990-0036. Para que no se quiera la forma. Oye, y va con el tonito de mañana. Ya, vaya, ya, vaya. No, de veras que está, son tremendos, son tremendos. En edición son tremendos para encontrar material. Sí, pero es que no ve el programa. De verdad es que cuando está postando el programa, la chica que lo edita está desayunando, ¿sí no entiendo cómo? Su creatividad y su trabajo, felicidades a quien lo hizo. Quedó bonito reír. Quedó muy divertido. Bueno, las mujeres a veces las cargamos en nuestro bolso. En casa lo podemos colgar detrás de la puerta de la entrada de nuestro casa. De la entrada principal. De la entrada principal, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos falte todas nuestras necesidades. No, no es cierto. ¿Cómo creen que vamos a tener errores nosotros aquí en el programa? Para nada, solo son descuidos. Está aquí en la privada, José Vasconceló por el Polideportivo. ¿En una escuela por acá? Está parecida por el Polideportivo. Esa mujer fue trabajando con niños en el campo, con un tapatazo. Ellos estuvieron apoyando, ellos estuvieron dirigiendo, entonces, moral. Ellos estuvieron dirigiendo, entonces, moral. Que seguimos estrenando imagen. Ya tenemos tapitas nuevas de súper sonrisas. A mí se nos contesté al revés, porque regularmente las usamos así. Que vas conociendo tu cuerpo, vas conociendo músculos que ni sabías que existían. Porque nunca los has movido. Llegar a ser recordado como Rodolfo Morales o como el maestro Francisco Toledo, entonces, definitivamente creo que así empezaron, poco a poco picando piedra, picando piedra, y ahí vamos, poco a poco subiendo. Sí, así es, prácticamente uno pues sueña, y hay veces, pues yo nunca llegué a hacer el pintor que ahorita soy, yo siempre, mi mamá fue la que me apoyó en los cursos de pintura, pero pues ahorita que estoy así, pues les doy gracias a la vida, les doy gracias a mi padre por haberme apoyado y a mi familia. Las puntas hacia afuera. Esto ya lo ponemos, si después quieren cambiar el color de papel, nada más un poquito para que lo pueda quitar después, por facilidad. Ahora sí ya lo que lo tenemos así, ahora sí ya van los pétalos. Lo divertido, uh, son los pétalos. Los pétalos que llevan que luego, como a veces los padres ya no tienen naturales, pues que exhiben. Y aparte son muy cómodos, ¿no? Porque las tallas sí vienen, o sea, como son, o es que a veces te quedan como más chico, más grande, no, las tallas están ideal para lo que buscas. Ay, está divino, me encanta. Sí, me encantó. Me encantó este. Este es mi favorito. Es como súper sweet el asunto, ¿no? Sí. Como la faldita, muy coqueta. Te hace mucha cintura también, como la falda. Se estiliza el cuerpo. Claro. Se abre, se estiliza bastante el cuerpo. ¿Qué tal el look que nos dejó hoy? Vean el de Aurora. Nos vemos todas súper guapísimas, ¿no? Nos vemos todas súper guapísimas. Tienes que ver el día de Aurora el día de hoy. Sí, se ve guapísima, con esta como plancha guapera, ¿no? Ah, la lea sí me dijo, tengo guapera de cabello ya, solo he comido guapísimas. Uy, ya vieron que me cierro en el verde. Con la misma chitud, con la misma energía. ¿Quién eres? Yo soy la ficha verde. Chico. Chico, che. Chico, che. Estas manos que a mí me acarician. Estas manos que a mí me acarician. ¿Qué tal? También, ¿no? Nosotros están riendo. Están escuchando en el chicharro, también se divirtieron muchísimo con esta edición, así como nosotros. Ixel, bueno, muchas gracias por los bloopers. Ya nos dejaron que atézamos la encargada de todo esto. Pero es que está padre, porque a veces, con tanta premura que tenemos aquí en tiempo, no nos damos cuenta de lo que decimos. O lo que hacemos. Ya, ni de lo que hacemos. No nos equivocamos, ni de lo que hacemos. Pues sorprendente, yo ni en cuenta que como medio minuto me estaba arreglando el cabello. Aquí está toda la arreglándome en medio del programa. Qué chondo. Antes muerta que se enseña. Qué fijado son. Pequeños escudos. Ya está en el mundo ahí, arreglando el cabello. Pero gracias, gracias. Qué creatividad, la verdad, es que para tener como ese humor sí necesitas comentar ahí, viendo, 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 viendo. Sí, de hecho. Oye, pero aparte que se burlaron toda la semana en mi vestuario. Entonces, bueno, ya ayer que se traía un mantelito de cocina francesa, porque ves los cuadriles y todo eso. Pero ahorita ves guapísimo. Solo hoy. Solo hoy. La verdad es que toda la semana no pasa que en este vestuario. No, y sabes que yo creo que también es importante que vea todo el televidente, que nos la pasamos increíble, que somos un gran equipo de trabajo todos, y que nos divertimos mucho haciendo esto también profesionalmente para todos ustedes, aunque tengamos nuestros pequeños errores. Pequeñísimos. Pequeñísimos. Pero lo hacemos con mucho cariño. Muy pequeños, amor. Aurora, nos tienes una recomendación. Así es, y es que en estos tiempos difíciles, muchas personas requieren efectivo para pagar alguna deuda, para pagar colegiaturas, para comprar un carro, o quizá emprender un negocio nuevo. Por eso tú te puedes acercar con nuestros amigos de Ayuda Económica, y a ellos los puedes encontrar en el 018009900022. Recuerda que no importa a qué te dediques, si eres pensionado, si eres jubilado, si trabajas en una empresa privada o si trabajas en gobierno, siempre van a tener un crédito especial para ti. Sin trámites engorrosos, siempre va a ser más fácil, y van a tener el plan adecuado, de acuerdo a tus necesidades. Así que contáctalos a través del 018009900022, y al 018009900036. Ayuda Económica, ahí van a poder encontrar, pues, bastante... Pues, ayuda. Ayuda. Sí, ¿verdad? Oye, por cierto... Blooper. Es un blooper seguro para la otra semana. Blooper para la próxima semana. Bueno, está bien. Saludos a David Castillo, que nos ve desde Pachuca, y a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a Laura Budiño, a Cristian, a también a Muchitos. Ah, las chicas Muchitos, sí. Saludos, Muchitos, para que... Bueno, pues, ya nos vamos, chicas. Nos vemos el próximo lunes. Perfecto, nos vemos el lunes. Excelente fin de semana. Fin de semana. Fin de semana increíble para todas y todos. Nos vemos el lunes. Besos. Adiós. Chao, bye. Váyanse de fiesta. Chao. 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 Chao.